Música Bien, situándonos en la época en que yo me conciencié políticamente, que se situó en 1966-67, yo estoy en la universidad, estudio Ingeniería Técnica Agrícola en Valencia, ya era donde vivía, y es el momento en el que toda la efebrecencia estudiantil empieza a rebelarse contra el SEU, que era el sindicato fascista, empieza a rebelarse contra Franco, empieza a viajar, empieza a llegar turismo, yo entro a la universidad, me incorporo a este ambiente y empiezo a disfrutar un poco de la libertad, que se nos había privado y que claro, era una época que aún el franquismo era muy fuerte y que había gente en la prisión por defender sus ideas. Entonces yo empiezo a hacer asambleas, manifestaciones, ocupo cargos en el sindicato democrático, en la universidad y me incorporo a la lucha democrática contra el franquismo. Y este es mi inicio. Estando en esta situación, aparece por Valencia un peludo, que era como nos llamaban, que era una persona con pelo largo y barba, era un símbolo de rebeldía, o sea, que lo que ahora es una moda en aquella época, el sindicato rebeldía, llevaba barba ya en aquella época, y nos explica que él viene de una comunidad de Francia, que se llama El Arca, que allí son no violentos, y que él va a un pueblo de Valencia para aprender el cultivo del arroz, porque estaba muy interesado en la agricultura del arroz. A nosotros aquello nos llama la atención y aquel verano uno del grupo de amigos que éramos se va allí a Francia. Cuando vuelve nos explica lo que es El Arca, y claro, pues nos deja muy intrigados, ¿no? Era una época que, en aquella época en España lo que había era el pensamiento único, que era el pensamiento fascista, y claro, para nosotros salir al extranjero era una cosa pues extraordinaria, porque era ver la libertad. Yo ya había viajado al extranjero en autostop, que era como viajábamos, había estado en campos de trabajo, había estado en albergues de juventud, y claro, para mí ir a Francia era como la libertad. Hablábamos, éramos de cultura, ya hablaba bien francés, que era la pintura que había entonces en extranjera. Y el verano siguiente, pues yo con otro amigo nos vamos al arca. Vamos al arca y nos encontramos en una comunidad que realmente pues significa como un front. Practican agricultura ecológica, que es una cosa que aquí era absolutamente desconocida. Hacían bailes populares, cultivaban la música medieval, cantaban gregoriano con una belleza, yo había cantado gregoriano en la escuela y en el colegio de los maristas mil veces, pero nunca había sentido el gregoriano con la fuerza que lo cantaban allí y con la belleza sobre todo. Hacían yoga, practicaban el ayuno un día a la semana, y eran una comunidad que le había fundado Lanza del Basto, que era un discípulo de Gandhi, que había estado en la India, había estado con Gandhi, había estado en una RAM, y Gandhi le había encargado de predicar, de transmitir o de divulgar la no violencia en Europa. Para mí aquello fue pues como la caída del caballo de Santiago, ¿no? Como de pronto descubrir todo, me explican que en el año 73 habían ocupado una central nuclear, toda la comunidad, y claro, para mí que yo era en aquella época un luchador, pues de todo lo que me explicaban, lo de la central nuclear era lo que más me gustaba, ¿no? Eran no violentos, y me hablaron también de objeción de conciencia. Entonces me dijeron que ellos eran objetores de conciencia, y que en un pueblo de Pirineos había un grupo de objetores. Yo cuando marcho de allí, voy a ver a este grupo de objetores, y eran un grupo de objetores que hacían lo que ahora llamaríamos animación rural. Ayudaban en las cosechas, tenían una escuela de alfabetización allí, animaban el pueblo un poco, era un pueblo pequeño de Pirineos, y estaban allí un poco ayudando en lo que hiciera falta. Claro, yo vuelvo a Valencia y digo, esto es lo que hay que hacer aquí. Pero claro, situándonos en el año 1966-67, cuando hablaba yo de objeción de conciencia, todos me decían que estaba loco, todos mis amigos de la universidad. Pero no solo eso, sino que claro, hay que situar el ambiente. En aquella época la lucha armada tenía un gran prestigio, en la época de Che Guevara, en aquella época era la época de la lucha de Vietnam, de la guerra de Vietnam. Pero al mismo tiempo era la época de Luther King, y era la época de los desertores de la guerra de Vietnam. Entonces había un movimiento muy fuerte contra la guerra de Vietnam, lo cual a mí eso ya me animaba también. Pero claro, entre la izquierda española, la mili era un sitio donde había que ir para aprender el manejo de las armas, donde había que ir para evitar que el ejército pudiera hacer un golpe de Estado. O sea, que la ideología dominante era, hay que ir a la mili porque hay que aprender el uso de las armas, porque la revolución es ser armada. Entonces empezamos a trabajar este tema, y empezamos a explicar las mentiras de la lucha armada, a explicar la ineficacia de la violencia como forma revolucionaria, pero era muy complicado, pero bueno, en eso estábamos, ¿no? Y entonces nosotros participamos de la lucha de la universidad, pero siempre hablando de antimilitarismo, de no violencia, animando a la gente a que no fuera la mili. Y así fue como empezamos toda la campaña. La idea es que en el momento que la revolución empieza a matar gente, la idea de la justicia se va alejando y viene una especie de psicopatía que hace que los más psicópatas vayan ocupando los cargos. Por otra parte, en el momento en que tú matas a una persona, utiliza la violencia, desconfías de la inteligencia humana. Las personas humanas tenemos sentido común, tenemos inteligencia, y lo que no hace sentido es cuando hay un conflicto, en vez de utilizar la inteligencia, el sentido común, la compasión, todo esto, utilizamos los puños, los arcos, las flechas, y al final, ¿qué pasa? Llegamos a la bomba atómica. A partir de la bomba atómica, es un proceso ya de inflexión en toda la humanidad. Si queremos resolver el conflicto, los conflictos de la humanidad, o utilizamos técnicas de inteligencia, o la humanidad está absolutamente amenazada y su supervivencia está en tela de juicio, porque, claro, no ha sido una bomba atómica, la bomba atómica ha abierto un camino, más bombas, más bombas, en estos momentos tenemos bombas atómicas para destruir 15 veces todo rastro de la tierra. A partir de aquí, bueno, cualquier impulso violento, cualquier guerra, cualquier situación violenta, cualquier proceso que vaya hacia la violencia, nos acerca cada vez más a la aniquilación de la humanidad. Por lo tanto, o abrimos un camino nuevo, el camino de la violencia ya hemos visto dónde ha llegado, y ha llegado a la amenaza de la aniquilación de la humanidad. O aprendemos otro camino, o abrimos otro camino, o como humanidad no tenemos ningún futuro. Y esa es un poco la idea. Hay que creer en la inteligencia, hay que creer en la bondad, hay que creer en las cualidades que nos hacen humanos. Y sobre todo hay que creer en la desobediencia, porque los peores crímenes de la humanidad se han producido no por maldad, sino por obediencia. Hay que enseñar a la gente a la desobediencia. Entonces, se nos educa desde pequeños en la obediencia, y la obediencia es una gran virtud. La obediencia es muy peligrosa y la obediencia nos hace renegar de nuestras condiciones de personas, porque nos elimina nuestra responsabilidad. Y si algo tenemos claro es que cada uno es responsable de sus actos. Por lo tanto, la idea de que hemos de aprender a obedecer y a desobedecer, o lo que es lo mismo, a obedecer sobre todo a nuestra conciencia, es una idea clave en la educación de la persona. Y esto es un poco todas las teorías de no violencia. Lo cual quiere decir, pues tienes que aprender a tus impulsos, tu agresividad contrarla, pues hacían yoga, aprender a respirar, hay una serie de cosas, mirar la manera de otra manera, estudiar mucho la historia, ver qué ha pasado con las guerras. El siglo XX es el siglo que nos debería haber enseñado a rechazar la violencia de cuajo. Y estamos en el 21 y seguimos igual. Entonces, claro, parece que no aprendemos. Entonces intentamos enseñar eso a la gente. Yo creo que si tú entras dentro de ti, la persona tiene mucha más capacidad de bondad que de maldad. Hay unos cuantos psicópatas, pero en general la gente es buena. y la prueba la tenemos que seguimos vivos. Porque hay tanto esfuerzo en destruirnos que si no fuera por una gran bondad que tiene el conjunto de la humanidad, ya habríamos desaparecido como especie humana. Entonces, yo me aferro a esa idea. Eso lo dice, hay varios psiquiatras que lo dicen, que la persona es buena y que lo que hay que procurar es que la sociedad permita que esa bondad se desarrolle. Porque claro, cuando hay un sistema que impera el sistema capitalista que lo que busca es el egoísmo, la competencia, la ley del más fuerte, el culto al primero, entonces a partir de aquí cuesta mucho y tienes que hacerte muy fuerte para poder abrir otros caminos. Pero estos caminos se van abriendo y siempre son mejores. A mí me dicen, es que todo el mundo y no sé qué. Como yo me junto con gente que lucha, pues me parece, podría tener el riesgo de decir que la revolución ya está a la vuelta de la esquina, que eso es lo que, cuando la gente vive en la clandestinidad, como solamente hablaban con revolucionarios, creían que la revolución ya estaba a la lado. Y claro, después se daban unos tortados porque la gente estaba en otra onda, pero lo que sí que es evidente es que si tú te juntas con gente competitiva, con gente egoísta, con matones, pues al final, pero si tú te juntas con gente que lucha, yo leo la revista de la ecologista, la revista de amnistía, de gente que lucha y que produce, porque hay mucha gente y así que no somos todos ni mucho menos porque nada más falta ver la televisión para ver que vivimos una cultura donde se quiere estimular la violencia y en todos los conflictos siempre es bueno por la violencia, pero en el momento que te mueves un poco en ciertos ambientes en los que se intenta cambiar, enseguida encuentra gente de una cualidad humana extraordinaria y eso pues te retroalimenta también. El problema es que yo ese argumento lo utilizo para denunciar la violencia precisamente porque si vemos la revolución rusa, la revolución china, la cambolla, la revolución cubana, los andinistas, el drama más fuerte que tienen es el exceso de heroísmo que ha habido en esas luchas, pero ha sido un heroísmo que no nos ha llevado a una solución de los problemas. Claro, para estar dispuesto, o sea, lo que da un valor a un guerrillero, a un tío con Karamnikov, no es que esté dispuesto a matar, sino sobre todo que esté dispuesto a morir, eso es lo que da el valor a la lucha. Y entonces, claro, está dispuesto a morir y a matar. El no violento está dispuesto a morir, pero sin matar. Para estar dispuesto a morir y matar hay que ser muy, muy valiente, muy valiente, pero para estar dispuesto a morir sin matar hay que ser más muy inteligente, muy amante de la justicia, muy sensato, muy equilibrado y por eso cuesta más. Es más fácil encontrar a la gente, sobre todo porque vivimos en una sociedad de culto a la violencia. La violencia está mitificada y la violencia, claro, es que yo me quedo sorprendido en qué se basan los que dicen que con la violencia conseguiremos la revolución. Yo pienso en Camboya y me quedo alucinado. Pienso en China, en Rusia, cuando lees la historia de la revolución rusa, un heroísmo extraordinario. Para llegar a Putin valía la pena tanto esfuerzo y tanto sacrificio. Claro, después dice una parte, Hitler y Stalin, dos psicópatas enfrentados, 25 millones de muertos. Abramos sus caminos a la no violencia, ¿entiendes? Esa es un poco la idea que yo tengo. Pero claro, vivimos una sociedad absolutamente cultivada por la violencia. Ayer salía en el periódico una foto de la Hada Colau y el Maragall en el ayuntamiento. Allí, una foto preciosa. Detrás tenían un cuadro de un tío con un sable matando a otro, ¿sabes? Claro, dices, eso en el ayuntamiento, claro, yo me he quedado alucinado. O sea, ¿cómo los asesores de imagen no culto a la violencia? O sea, la tenemos tan asumida que en la televisión ve las películas cada día matan a 200 o 300. La vida es sagrada y sin embargo vemos matar a la gente en televisión cada día un montón. Entonces, eso hace que los mecanismos de la violencia estén mucho más desarrollados que los de la no violencia y sobre todo los de la inteligencia y la sensatez. Bueno, yo me veo en la alternativa a tener que ir a la cárcel porque voy a hacer la mili y lo quiero hacer el público, lo quiero hacer siguiendo los esquemas de la lucha no violenta que la estrategia no violenta tiene una serie de procesos y de datos y tal. Otra vez hemos hecho cursillos con luchadores franceses. A mí me entrenaron los franceses que habían estado en la guerra de Argelia con la lucha no violenta. La gente se había jugado a la vida. Y claro, tuve unos maestros extraordinarios. Y entonces yo dije, bueno, pues eso habrá que hacerlo aquí también. No somos menos inteligentes ni menos valientes. De alguna manera, pues claro, aquí no había nadie que quisiera hacerlo. Entonces, claro, bueno, pues nos prepararemos. Entonces yo me estuve preparando dos años para hacer objeción de conciencia. Y entonces cuando yo consideré que ya estaba más o menos preparado, había un grupo de apoyo también. Había una preparación personal para ir a la cárcel que era, pues, hacer yoga, hacer ayuno. Yo un día a la semana hacía ayuno porque tenía que hacer huelga de hambre. Aprendí a trabajar con las manos. Me hice unos conocimientos porque la gente a mí me decía, tú estás loco. Y bueno, a ver si es verdad que en el fondo tengo alguna cosa. Claro, yo digo, si en situaciones duras hay algo que me falla, mal a menos. Y por otra parte, pues lo que hicimos fue preparar grupos de apoyo para que cuando yo entrara a la cárcel pues no se quedara en el olvido. Entonces preparamos grupos de apoyo por toda Europa. Y claro, en Europa tuvimos una acogida extraordinaria porque los grupos de objetores y los grupos de violencia europeos estaban muy, 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 muy dolidos. porque en España estuviera franco y aún estuviera y era una vergüenza. Claro, el que hubiera uno violento que se enfrentara para ellos les animaba y les daba mucho entusiasmo y contaron unas campañas extraordinarias. Y entonces yo pues así me negué, cuando llegó el momento me negué a hacerlo. Y claro, pues una serie de discusiones de discusiones con cablos militares con cablos militares en principio me decían tú que eres testigo yo soy católico pero hago objeción porque soy no violento no entendía nada ¿no? Yo le montaba unas contradicciones porque el capitán juez decía mira, te ponemos aquí una máquina a escribir tú estás aquí y te olvidas. Digo, no, no, si yo lo que quiero es que haya una ley para los obteros. Y claro, bueno, y si vienen y nos invaden los franceses y violan a tu novia vosotros cuando vais a medir a otros países vais violando a novia no, 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 pero la mil hay gente que aprende a leer y a escribir si el dinero que dedicamos al ejército se dedicara a cultura estos en vez ser alfabetos serían doctores universitarios pero ese argumento aún se aplica ahora porque hay gente que quiere en Cataluña cuando se quiere un ejército catalán y dice es que el ejército y el militarismo es toda una tecnología y tal si ese dinero lo dedicáramos a la a tecnología pacífica que tenemos mucho más pero o sea que los argumentos continúan en torno al militarismo hay negocio y hay poder y son dos cosas que hay un determinado número de gente que eso le atrae mucho y claro entonces a ese nivel pues claro todos los que tienen negocio ahí quieren que Cataluña continúa independiente tenga un ejército cuanto más potente mejor para defendernos de una bomba atómica ningún ejército nos puede defender de un ataque con armas atómicas químicas o bacteriológicas dicen que los pacifistas vamos con una flor con un liro en la mano los que van con un liro en la mano son los que creen que un ejército nos puede defender yo llevo 30 años estudiando lo que es la lucha la guerra atómica la bacteriológica la química y no hay o sea si queremos sobrevivir hemos de luchar por el desarme es la única alternativa y cambiar las normas de la sociedad y abrir caminos nuevos pero el camino de la violencia y de la destrucción ya ha llegado al límite la prueba es que ahora cada año intentan reducir las armas atómicas pero han pasado de no sé cuántos miles de megatones a unos pocos miles menos a unos pocos miles menos pero seguimos teniendo bombas atómicas y megatones por todos lados o sea que a ese nivel o cambiamos de chip todos los tenemos pero lo que fue muy curioso cuando yo entré a la cárcel estuve en cárcel de políticos claro yo era un luchador además venía de la lucha universitaria no era un místico aunque estaba en la meditación y entonces lo que pasa es que claro yo discutía contra el frac contra el vialeta socialistas comunistas y claro yo era un anarquista entonces yo discutía con todos con todos pero al mismo tiempo iba a todos los cursillos que hacían porque yo ahí aprendí muchísimo pero no me convencieron yo cuando salí de la cárcel estaba mucho más fuerte en mis ideas ya que eso es eso me sirvió de escuela y me sirvió mucho para seguir afianzando pero cuesta mucho convencer a la gente que la violencia es un camino falso la opción de conciencia no estaba en el ejército franquista de aquella época en la exaltación franquista ni se les ocurría que alguien pudiera rehusar el honor de ser soldado por lo tanto la objeción de conciencia no estaba no se reconocía también me condenaron por desobediencia por no querer vestir un uniforme la primera condena fueron 15 meses un consejo de guerra y entonces metieron la libertad en la cárcel de Gé cuando te dan la libertad te daban la orden de volver al cuartel porque yo había cumplido condena por desobediencia pero la mili la tenía que seguir haciendo y entonces nosotros ya pudimos llevar la lucha al terreno que nos interesaba que era un terreno positivo o sea en aquella época la mili tenía un cierto prestigio los padres decían a los hijos la mili te harán un hombre ya verás allí la mili te educarán la gente tenía en las casas en los comedores tenía el cuadro donde estaba el hijo jurando bandera era como una ceremonia de iniciación y no era fácil hacer pedagogía antimilitarista cuando salgo de la prisión me dan la orden de volver al cuartel y entonces vuelvo a Valencia y en vez de ir al cuartel en un barrio de Valencia que se llamaba Riols junto con la asociación de vecinos y la comunidad parroquial que eran también activos montamos una guardería había una escuela de adultos que yo empiezo a dar clases y me integré en el barrio a ayudar allí nosotros lo que queríamos era que la gente viera que la mili no solamente es una pérdida de tiempo es una pérdida de dinero y es una pérdida de inteligencia porque es un sitio donde enseñan a obedecer ¿qué es eso de obedecer? no hemos nacido para obedecer hemos nacido para ser personas y para reaccionar según lo que nosotros creamos pero obedecen los animales las personas no obedecen nunca bueno pues la mili la mayor virtud es la obediencia claro entonces eso era lo que yo eso es lo que yo iba explicando y entonces para explicar esto tenemos que hacerlo práctico y la idea era gastos militares para gastos sociales entonces mi energía que tendría que dedicar a un cuartel la dedico en un barrio a ayudar a la gente que necesita pues eso a dar clases o lo que sea y entonces pero claro esto ha de darse a conocer porque claro si no la asociencia civil no tiene eficacia porque es un mecanismo de extensión la asociencia civil para que sea eficaz tiene que ser muy grande si no queda como un movimiento testimonial entonces yo le mando una carta a la comunidad general diciéndole mire usted me obligan a servir a la patria estoy muy de acuerdo pero mi patria es este barrio y mi servicio a la patria consistirá en hacer esto y esto y el día que usted quiera puede venir a buscarme porque estoy en tal dirección mandamos la carta la carta la mandamos a través de un notario para que no puedan decir que no la han recibido porque cuando tú te enfrentas con inteligencia con la no violencia el poder se echa para atrás normalmente porque no sabe cómo reaccionar y claro nosotros no queríamos que me dejaran allí porque nosotros lo que queríamos era denunciar la injusticia del servicio militar y por lo tanto era importante que a mí me detuvieran también y entonces a los 15 días sin que hubiera ninguna respuesta o sea que yo era un hombre libre yo estaba haciendo objeción de conciencia y en aquella época que había dictadura de Franco yo era el único español que tenía libertad de expresión porque yo daba charlas y explicaba lo que quería y decía que estaba que era prófugo que no había ido a la mili y que defendía que la gente no fuera a la mili y tal y claro pues yo tenía libertad de expresión y claro ¿qué pasaba? que eran círculos pequeños pero la carta que mandamos al capitán general salió en la vanguardia un resumen claro porque se dice el conocido yo ya era un poco conocido porque ya se había hecho la campaña internacional y ya había cumplido una condena el conocido ejecutor de conciencia Pepe Pidunza envía una carta a la vida general tal 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 al día siguiente viene la policía pues claro que lo haga uno y que no se entere nadie no les preocupa pero que desobedezca una persona se entere mucha gente y se apunten eso tumba a un tirano tumba a un gobierno y ahí estaba el peligro vienen y me detienen y entonces ya me condenan por deserción a un año de cárcel y la deserción llevaba implícita la condena a un batallón disciplinario entonces yo tenía que ir a acabar la mili en un batallón disciplinario y el batallón disciplinario era un batallón que había en el Sáhara y allí pues tuve 15 meses y entonces ya me dieron la libertad ¡Piely! pues seguimos toda la campaña de objeción y entonces organizamos lo que era un grupo de objeción y negociación colectiva en el barrio de Barcelona de Can Serra estima dando charlas y tal y allí entonces montamos lo mismo que había hecho yo en aquel barrio pero mucho mejor montado estuvimos 6 meses en el barrio de Can Serra y a los 6 meses ya habían allí en el grupo varios prófugos lo hicimos público la policía tardó 2 meses en venir a buscarlo porque tampoco sabían qué hacer había muerto Franco el capitán general estaba grave nadie se atrevía a dar la orden y en cuanto lo detuvieron ya se extendió la objeción como una mancha de aceite y un momento que era imparable aquel verano ya hubo la primera amnistía y así siguió a los 2 años de tener gente sin saber qué hacer era la época de la transición Gutiérrez Mellado que era una persona muy inteligente dijo que el que se declara objeto de conciencia lo mandaron a casa y aquí fue lo que empezó la incorporación aplazada que se llamaba decía si tú firmas aquí un papel que cuando haya una ley de la objeción de conciencia ya tú ya te incorporas el papel y se iban a casa entonces fue en una época muy divertida porque la gente iba a la mili yo no quiero hacer la mili pues vete a casa lo explicabas y la gente no se lo creía la gente decía que sí que sí si hubiéramos cobrado hubiéramos hecho millonarios pero como era gratis la gente no se lo creía esto era importante porque claro había capitanes que eran más más papistas que el papa y que intentaban convencer a los que no querían hacer la mili entonces decíamos si tenéis problemas que haya gente en la puerta esperándolos y si no salís que nos avisen y un par de ocasiones tuvimos que manifestarnos con pancartas en la puerta del cuartel el capitán se acojonó enseguida claro hay gente que es muy valiente con los indefensos con los débiles pero con los que van fuertes enseguida se asustan y salió enseguida pues lo mandaron a la calle y salió muy bien después vino la insumisión que aquello fue una fiesta aquello fue un movimiento de una heroicidad de una imaginación de una bueno extraordinario hay que pensar que en el año 93 había 350 insumisos en la cárcel en una democracia eso es una cosa impensable bueno la insumisión ha sido una alegría para todos pagaron un precio muy elevado más de mil años de cárcel pero claro acabaron con la mili que eso eso yo cuando estaba en la cárcel cuando entré en la cárcel ni en los momentos más optimistas podía soñar que en 30 años acabaríamos con la mili ya los 30 años o sea que hay que animar a la gente que la lucha la lucha siempre se avanza y a veces consigue lo que buscas también eso es muy importante la desobediencia civil es una de las fases de la estrategia no violenta la no violencia tiene cinco fases hay un libro de Chirinax que se llama la no violencia que lo explica muy bien que es la colaboración la denuncia la no colaboración la desobediencia civil y la sociedad alternativa entonces la desobediencia civil sería cuando ya has agotado toda la serie de vías dices ahora me enfrento entonces buscas una ley que mayoritariamente se considere injusta en un sistema capitalista no es difícil y en una tiranía facilísimo y entonces te preparas para organizar una campaña de desobediencia y desobediencia hay que prepararse muy bien porque claro cuando tú dices una ley enseguida viene todo el peso de la injusticia contra ti y entonces a partir de ahí se desarrolla todo un movimiento que hace que caigan las tiranías y si se organiza bien y sale bien la asesoría civil pone pone en jaque todas las fuerzas de un país y si se utilizan siempre la no violencia claro en el momento en que tú coges armas ya enseguida justificas la represión y entonces represión acción represión acción y claro ellos siempre tienen más armas que tú tienen los medios de comunicación las armas y enseguida te descolocan pero ellos no están preparados para la desobediencia civil el poder no está preparado cuando juzgaron a los dirigentes nazis hubo uno que había estado en Holanda y él decía que a los terroristas y a los guerrilleros que ellos que ya sabían cómo responder pero que cuando el pueblo empezaba con la lucha no violenta se encontraban totalmente desbordados y eso es lo importante porque la no violencia desarma a la violencia ahora se paga un precio elevado como en la lucha no violenta pero yo digo que el valor del guerrillero no es el arma que lleva sino que está dispuesto a morir ese es el problema eso es lo que hay que hacer mayoritariamente todas las luchas sociales que han hecho avanzar la justicia han sido no violentas nosotros no hemos inventado la huelga yo no he inventado nada yo he aprovechado la lucha de mucha gente las huelgas es un movimiento poderosísimo las interposiciones las ocupaciones todas estas cosas son formas de lucha no violenta que son muy eficaces bueno, por ejemplo la India consiguieron echar a los ingleses lo que pasa es que enseguida los que ocuparon el poder en vez de dedicar a dar comida y trabajo a la gente hicieron la bomba atómica a la India por lo tanto claro, fueron los primeros o sea no fracasó la no violencia fracasaron los dirigentes que traicionaron el Neru traicionaron la revolución de Gandhi enseguida cuando los rusos invaden Chekoglovak en el año 68 van con tanques se han dicho que los chekoglovakos son unos traidores y tal son unos cobardes se encuentran con un pueblo que habla la misma lengua que ellos y empiezan a rodear los tanques hablando con ellos sin hacerle ningún tipo de violencia llegó un momento que tenían que cambiar las tropas continuamente porque desertaban los soldados entonces fueron los mismos gobernantes checos que paralizaron la lucha no violenta porque tenían miedo de que aquello pues acabara mal pero ahí se hubiera podido ver también perfectamente hay varios ejemplos hay un golpe de estado en el año 19 en Alemania de los militares una el Putsch del del NET que se llama y entonces allí también a los pocos días los militares que se enfrentaron a una campaña de seguridad civil masiva tuvieron que marchar o sea que hay hay muchos ejemplos y muchos que no conocemos también porque la lucha siempre ha sido generalmente la lucha que ha salido bien ha sido lucha no violenta pero es un tema que está por estudiar por descubrir y por avanzar cuando el marco es en Filipinas cae cae por movimientos no violentos también en Chile consiguen tumbar la dictadura por medio de no violentos o sea que hay una serie de ejemplos que vale la pena estudiar porque aportan mucho lo que pasa es que en una sociedad tan violenta que estamos la tentación de la violencia es muy rara y eso pues nos hace siempre perder el objetivo que es el de la lucha por la justicia por medio de no violentos yo animo a la gente a que se apunte a la lucha por la justicia por medio de no violentos porque tendrán aventuras más apasionantes que si quisieran ir a conquistar el Everest tendrán emociones extraordinarias tendrán amigos tendrán amor tendrán tendrán alegría y también tendrán pues algunos momentos malos algo de sacrificio como cualquier aventura humana que tiene un poco de interés o sea que el que quiera que se apunte porque no se arrepentirá nunca y podrá siempre estar orgulloso de haber hecho avanzar la humanidad en un sentido positivo nunca se arrepentirá de haber sido no violento y esto es un poco pero bueno cuando yo me reúno con los insumisos y empiezan a explicar historias te ríes que no te pueden imaginar o sea que la alegría y el humor lo incorporamos a la lucha revolucionaria que es un elemento importantísimo de la revolución los ejércitos son una acumulación de poder y negocio poder porque porque se basa en la obediencia y uno manda mucho lo cual va en contra de la persona porque yo soy una persona y no quiero que nadie me mande me manda mi conciencia y el negocio porque las armas cuestan mucho dinero entonces sirven para que unos pocos puedan dominar a una mayoría de gente hay una manifestación de 4.000 obreros llega a un tanque con 5 personas y se ha machacado por tanto son la mayor amenaza que tenemos la humanidad yo estuve en un debate con uno que se había ido a Kosovo que era objeto de conciencia y allí se hizo se hizo guerrillero bueno pues yo pienso ya sabes que Gandhi era muy tolerante con los con los que utilizaban la violencia para defender la justicia pero él decía que él creía más en la no violencia y en la lucha y que no había que discutir con los con los que requieran las armas para defender la justicia pero el estado islámico es un tema muy complejo muy complejo antes era Bin Laden ¿eh? ¿eh? ¿qué interés había en atacar Irak? que era un país donde había un cierto nivel de libertad de los países árabes era de los más libres que había ¿eh? ¿qué interés había? si tú pegas una patada a un avispero claro después después ¿cómo te te defiendes de las avispas? ¿no? entonces los cuatro de las azores tenían que estar en la cárcel por criminales de guerra porque me llaman una guerra con mentiras pero es que han convertido toda aquella zona en una escuela de terroristas entonces claro ¿ahora qué podemos hacer? pues ahora no sé qué se puede hacer en primer lugar ver quién le da las armas es una que el Barça lleva aquí una cosa de Qatar no está que Qatar es uno de los que financian el estado islámico entonces claro no me preguntes a mí qué solución tengo yo ¿entiendes? o sea que cortemos las bases de apoyo que tienen pero claro cuando el mismo Barça está prestigiando a un estado que ayuda al estado islámico pues claro entonces yo ya no entiendo nada o lo entiendo todo ¿no? en el momento en que los árabes entre ellos están matando hay una serie de gente que está encantada pues claro los israelitas imagínate cómo se frotan las manos de ver a los árabes matándose la cultura árabe es una cultura claro cuando empezamos en los árabes empezamos o en las pateras o en Bin Laden porque empezamos en Alhambra también entonces claro la historia de los árabes es una historia riquísima entonces claro todo esto hay que estudiarlo muy bien ¿quién ha creado el enemigo? cuando cae el imperio soviético el ejército americano se queda sin adversario y entonces hay una propuesta de reducir el presupuesto militar americano que es monstruoso un 25% al poco tiempo caen las torres gemelas caen las torres gemelas y claro ¿quién quién es el culpable? yo no lo sé ¿quién es el beneficioso? la industria bélica los fabricantes de armamento los ejércitos todos los ejércitos aumento de presupuesto la solución más soldados entonces cuando a mí me dicen la solución es más policía o más soldados yo ya desconfío ¿entiendes? entonces claro con el estado irámico ¿qué habrá que hacer? pues habrá que actuar en muchos frentes ¿por qué no tenemos una ONU bien dotada que todo el mundo la respete? estas cosas claro el día que caigan las bombas atómicas de un avión me dirán a mí ¿y tú ahora qué harías? pues ver el espectáculo ¿entiendes? o sea que lo que no podemos es darle una patada a la vispe y después quejarnos de que nos pican las garipas igual que luchamos contra la guerra de Irak hay que seguir luchando contra todas las guerras y todas las guerras pero problemas complejos tienen soluciones muy complejas y tenemos un adversario muy poderoso que evidentemente nos hace estar muy en guardia ¿no? Fíjate yo que tengo mucha familia en Valencia a ver que de allí ya han conseguido echar al PP que ya va años y años aún no han sacado mayoría pero ya han echado mis amigos de Pamplona que han podido conseguir echar a los que habían allí del PP en Madrid bueno yo lo veo con una enorme esperanza y una enorme alegría lo que pasa es que los cambios sociales son lentos esto lo decía el Mujica que era el presidente el expresidente de Uruguay y claro si tenemos mucha prisa pues igual meteremos la pata los cambios sociales son lentos y a la gente le dan miedo los cambios pero yo lo veo con una enorme esperanza y espero que Cataluña si es independiente no tenga nunca ejército que sería la mayor equivocación porque no ni el ejército francés ni el Italia mira en Italia y en Francia repasa los últimos 200 años cuando el ejército ha defendido al pueblo nunca han servido para atacar a los obreros siempre han defendido a los poderosos y si hablamos del ejército español es pasar a ir corriendo cada vez que hayamos un soldado bueno pues aquí hay gente que quiere un ejército catalán no sé qué les gusta bueno pues yo espero que Cataluña pueda ser un nuevo país del siglo XXI pacífico y que habrá caminos nuevos que corresponden al siglo que estamos que no repitamos otra vez los errores de la historia ¡Suscríbete al canal!